Por conmemorar el 195 aniversario de la Independencia Nacional del Perú, en la Plaza de Armas de nuestra ciudad, El Cusco, se realizó la Gran Parada Militar, con la participación de las principales autoridades, tanto políticas, militares y eclesiásticas de la región. La Gran Parada Militar fue presidida por el presidente del Gobierno Regional de Cusco, Ingeniero Edwin Licona Licona. Señor Gobernador Regional de Cusco, os invito a presentar su saludo a la bandera de guerra y ocupar su puerto en la tribuna. Durante el paso marcial de los batallones, el presidente regional de Cusco resaltó las muestras de patriotismo de la Policía Nacional del Perú, Ejército Peruano, Compañía de Bomberos y el Batallón de Mujeres y Varones del Gobierno Regional Cusco. Así es, participando de forma conjunta con la familia del Gobierno Regional, felicitaciones. Muchas gracias por tener ese pundador patriótico, por festejar un aniversario más de nuestra independencia y ser sólidos como sur peruano y como en especial como región del Cusco. Hoy día, desde la capital histórica de América, el ombligo del mundo, los cusqueños demostramos que tenemos la fe patriótica viva en nuestra sangre y esperamos mucho de nuestro país peruano que fortalece el desarrollo de las regiones, en especial el Cusco. Asimismo, participaron también los vehículos blindados, que fueron la atracción principal de este acontecimiento patriótico. El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales del país y mandatario regional de Cusco, ingeniero Edwin Licona Licona, puntualizó que el nuevo gobierno central con Pedro Pablo Kuczynski debe priorizar y poner énfasis en los proyectos estratégicos como el gaseoducto sur peruano, la masificación del gas, entre otros temas que deben ser tomados en cuenta en el mensaje del 28 de julio. Esperamos que el 28 de julio, Pedro Pablo Kuczynski ya dé los gestos del compromiso que tiene con el pueblo cusqueño y con el sur del Perú. Ese gran respaldo para ser presidente nacional significa que él, ahora sí, debe anunciar la descentralización de recursos, transferencia de competencias de los ministerios como cultura a las regiones del sur del Perú, en especial cultura Cusco y además fortalecer el desarrollo de los proyectos emblemáticos que hoy ya están paralizados y que tienen que volver a reiniciar.